Hola yo adoro esta bellísima pareja ese amor es precioso él es un hijo perfecto que su mamá lo ayude a ser feliz ellos se lo merecen estoy de acuerdo contigo con amor se puede todo que Dios los bendiga siempre les deseo mucho éxito. Soy una Argentina enamorada de la pareja ellos se aman nos cautivaron su manera de actuar pero sus corazones están enamorados de verdad son bellos los dos y aquí te amo. La vida similar es larga. No estás enamorado de Sandra Oka algún día cuanto tu madre no lo estará debes entender al viato en el fronte de Ebru y ella tu amor. Coma pero es muy tarde para ti Sandra no te entiende es una pena que la serie terminara con la tercera temporada esperaba una continuación además tantos enemigos están vivos sería posible contar una buena historia y si esto sucediera estoy seguro de que aquí y Ebru estarían de acuerdo para siempre podríamos resolver todo entre ellos y estaríamos juntos. También estoy de acuerdo con esto realmente adoro su actitud y quiero que estén juntos de por vida no me imagino a Akin con nadie más que no sea Ebru y ella excepto con Akin realmente quiero que sean felices de por vida. Los verdaderos hombres turcos se casan con mujeres turcas. Ve Kurtz y Gitisura. Papá dijo que puedes tener amantes aparte pero la familia continúa con una verdadera mujer turca. Y las dinastías turcas observan esta ley. A esa madre castradora de Akin por favor deje vivir a su hijo usted es una persona tóxica no puede elegirle la novia a su hijo y tú Akin ya es hora que te hagas valer y respetar Pir tu madre y a hijo corta el cordón umbilical lucha por Ebru son dos almas gemelas ese Cedi no es más que un nene que no ha dejado los pañales con esa cara de bebe aprovecha y se cuelga de la asma de Ebru. Akin lucha por Ebru con la misma furia que defende a Reyyan de la abuela somos tantas las que deseamos verlos juntos que Dios tiene que escuchar nuestras plegarias mucha suerte Ebru y Akin esa sandra que es na sagria que un limón que se deja de molestar y se de cuenta que Akin no la quiere esta a su lado pifa madre castradora de Akin Dios quiera y ya se pongan de novio Akin y Ebru son tan bonitos juntos. Signo de exclamación abierta 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 otra persona sensata que opina a favor de Akin Ebru y dice la pura y santa verdad. Ojalá su vinculación personal se haga realidad y sean ambos muy felices. La que se le pega a Akin produciendo una situación penosa, déjela solo y tranquilo. Akin no te quiere con amor, te quiere por lástima, date cuenta de una vez. Igual que el gigante que está al lado de Ebru, el amor no se compra con regalos caros y con ese anillo que ni siquiera lo puede usar, es ridículo. Apártate de Ebru ya que su corazón y alma pertenecen a Akin, aunque te duela. Sigue jugando no más. Por mucho que le encantaría estar juntos en la vida real, están tan felices y contentos que es obvio que es amor. Y no creo que Akin esté contento con Sandra, ni Ebru y con Cedi. Akin y Ebru simplemente se pertenecen el uno al otro. Akin debe tener parejas iguales a él, no tiene que estar enamorado de todos, Ebru es suficiente y esta pareja no deja ninguna impresión, lo siento, es demasiado común para provocar algunas emociones, puro fracaso para esta hermosa chico latino.Compañeros y papeles excepcionales por su belleza y estos son solo vagabundeos, una perdida de tiempo y a veces les puede interesar pero solo mientras miran, y pronto se olvidan. A Akin y Ebru, desde la primera mirada, desde el primer toque, desde el primer beso, vimos su magnetismo, su atracción que se convirtió en un verdadero romance, amor, amor, pero no los dejaron experimentar su amor hasta el final, ellos se vieron obligados a negarse, no lucharon por su amor como en la serie. Incluso al final de la primera temporada, se desconoce por qué las fotos eran la madre y la novia de Akin, como si fueran parte del equipo. ¿Por qué? Mis respetos. Creo que los padres no deben entrometerse en la vida de sus hijos, les impiden ser felices. Agne y Ebru, vuelve a encontrarte y esta vez para siempre Akin y Ebru sean felices sean marido y mujer por siempre se aman sabemos que son muy adecuados el uno para el otro como dos gotas de agua escúchenme estar juntos en la vida real amén. Dios te bendiga, y muchos éxitos en tus proyectos, pero creía que el proyecto del fuego de mi destino, es una novela con un mensaje aberrante, dentro de un mundo que ha perdido el rumbo y la mayoría de nuestros jóvenes de esta era son drogadependientes con vacíos emocionales y heridas maternales muy profundas dentro de ciertas culturas patriarcales y en cuanto al título del fuego de mi destino fisiológicamente quiere decir, conocete a ti mismo, y yo creería que a pesar que Akin es un excelente actor, según la que dice el intérprete es una persona muy codependiente de de la mami, porque esto pasa en muchas ocasiones cuando son hijos únicos, y se menciona que la mami siempre ha estado muy pendiente de intervenir en su vida y esto no es tan favorable por de forma inconsciente se llama mamá manipuladora o mamá castrante es mi teoría éxitos y que se suelte de las manipulaciones de mamá, porque las mamá estamos para apoyar a los hijos más no para moldearlos como plastilina porque hay que tener mucho cuidado con querer hacer con nuestro hijos lo que nuestros antepasados hicieron con algunos de los humanos, hay que romper con esas cadenas. Ella es hermosa muy sencilla con un ángel increíble una triunfadora y muy profesional un cuerpo bello con razón a quien está enamorado de ella. Al igual ella de él. Forman una pareja hermosa están hechos el uno para el otro ese fue el triunfo de Erkay x es amor real entre los dos y x esas enormes actrices y actores turcos la ambientación esas mansiones su país es hermoso hermosa la música todo es perfecto en Erkay. Muchas gracias productores ojalá toda la serie la pasaran en español la serie completa la vi en su hermoso idioma aunque. No entendía pero los primeros capítulos los vi en español y me di cuenta de la historia la he visto completa varias veces. Y la, seguiré viéndome quede enamorada de la pareja, kufor manakinyebru. Ella es armeniales turco tomen nota el primer holocausto antes de los alemanes en contra de los judíos. Fue de turcos contra armenios hasta el santo padre Francisco pidió x ese exterminio. Y eso nunca se olvida. Comento esto es que tengo un amigo armenio y el me comento esto nunca nos podremos llevar con los turcos que se quedaron con nuestro territorio la fan de mi amigo se refugiaron en libano o el es armenio libanes nunca se terminara punto ese pleito entre turcos y armenios eso me lo comento mi amigo. El amor tan grande q existe entre Akin y Ebru x q su amor es real. Es tan grande su amor siendo Akin el actor llevando el primer crédito y ella su costelar ella hizo q el brillar a x el amor tan grande de los dos ella olvidó créditos mezquindades y los dos triunfaron en esa espectacular serie q es cerca y el la cuidaba tanto en todas las escenas ellos sentían lo cool les estaba pasando estaban enamorados los ojos no mienten ni sus corazones el en un baile al terminar le dijo te amare toda mi vida. El no dijo el nombre de Reyyan. El le estaba diciendo a Ebru. Y ella con esa ternura de admiracion al hombre q ama su mirada penetro en Akin. Ademas en todo son compatibles los dos tienen la misma nacionalidad hablan el mismo idioma las mismas tradiciones son triunfadores los dos son profesionistas guapisimos nada q ver con las parejas toxicas del pasado x mas q la señora madre de Akin haga lo q haga ella no le podrá quitar Akin a Ebru de su corazon. Si la señora anda de casa mentera q le busque pareja a estas Rita x otro lado q flojera para a quien q hable con estas Rita. Cara de vinagre x q no tiene ninguna expresion en su rostro y con tan poca dignidad en ingles mientras con Ebru los dos se ven felices. Lo mismo la dispareja toxica de Ebru ese señor granduron q renego de su paisa donde nace o parece asiático q lo unico q haces meter canastas en el baloncesto q le pagamen q bueno x el y despues q va a hacerse ve deforme ella al lado del mas chico q ella inmaduro el cree q la va a comprar con el. Dinero q gana, Ebru lucha x el amor de Akin. Tu no necesitas el dinero de nadie. Eres autosuficiente triunfadora si Dios lo soñó en este gran proyecto q fue el que luchen x su amor. Asi como lucharon contra todos x defender su amor en contra de tantas mentiras y venganzas. Akin acuérdate como te obligo la abuela malefica a casarte con tu prima y eras un pobre infeliz. Asi quiere tu señora madre q seas infeliz con esa rita. Q nunca te va, a dar la felicidad q te da Ebru. Sean felices tu y Ebru no hagas caso de comentarios negativos en contra tuya y de Ebru y otro señor bendiga a esta hermosa pareja q forman a Kinebru.